Bueno, Iberia, Dani. Iberia, están pensando ya en verano y nos ofrecen varios destinos. Por ejemplo, Oslo, para conocer los fiordos noruegos. También Faro, para recorrer las playas del sur de Portugal. O cuatro destinos en Croacia. Nos metemos en iberia.com y ahí encontramos los destinos. Bueno, para el que le duela todo, las articulaciones, el alma y estas cosas... Células madre, ¿crees que te lo averiguan? Y no hace falta ser un deportista de élite para que te duela el cuerpo, para tener mal las articulaciones y para tener, lo más importante, acceso a los tratamientos más innovadores. Federico, para la rodilla, para la columna. Tanta gente que padece de columna, de dolor de columna. A las cervicales. En las clínicas Cres, todos los tratamientos a tu disposición. En Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y también te puedes informar en CresGenomic.com o en el 91 445 0004. 91 445 0004. Bueno, Pedro J., Luis del Pino, Berta González de Vega. Buenos días. Malos días. Malos días, un día horrible porque, en fin, no voy a repetir lo que llevo diciendo porque además como estoy afónico, como repita mucho, encima no le dejaré hablar a Pedro J., lo cual sería tremendo. No, pero hay una cuestión de fondo. Yo he escrito un libro bastante gordo que se llama El linchamiento, contando todo lo que pasamos, los pocos, de hecho fueron tres medios, El Mundo a la sazón dirigido por Pedro J., Libertad Digital, por los mismos que la dirigen ahora, y yo que estaba entonces en la COPE y ahora estoy en el radio. No ha habido más medios que investigaran. Hubo uno pequeño que se llamaba Europa FM en Madrid, que por lo menos no tragó las mentiras oficiales, pero medios de relevancia, y hay que ver las cosas que nos hicieron, cómo mintieron, la de cosas que publicaron contra nosotros, o sea, los banquillos que tuvimos que hollar y sentarnos... Entre otras cosas, ¿tú dónde estabas el 11 de marzo de 2004? Yo estaba en la COPE. ¿Dónde yo? Acabas de recordar dónde estaba yo. Pues ninguno de los dos estábamos donde estábamos, ¿no? Algo tendrá que ver. Ah, bueno, sí. No, no, quiere decir que no trabajamos en el mismo sitio. Bueno, yo estoy agradecido. Y no por razones voluntarias. No, pero es que el 11M ha sido la clave del que era admitido o no admitido en el sistema. Y en ese libro cuento cómo además está el Sánchez Manzano, el de los TEDx, nos puso una querella que nos tuvimos que sentar en el banquillo. A mí me estremece ver que haya medios de comunicación importantes que hoy ni siquiera mencionan la efeméride. Y todavía más estremecedor es ver en el país que le hacen una entrevista a Sánchez Manzano, que nos sentó en el banquillo a los tres que estamos aquí, Y fue condenado por el juez. Las querellas fueron sobreseídas. Y el país le hace una entrevista a Sánchez Manzano, y en un gran ejercicio de periodismo no le hace la pregunta fundamental. Oiga, usted era el responsable de la recogida y custodia de muestras de los trenes. ¿Dónde están todas las muestras de los trenes y las actas de recogida de esas muestras que se ha certificado judicialmente que TEDx a su mando elaboraron? ¿Por qué han desaparecido? Oiga, pues no se le ha ocurrido al periodista del país hacerle esa pregunta a Sánchez Manzano. Ha sido un proceso de encubrimiento. El país que llegó, recuerdo, en una semana, en una semana, eso es un récord, no, en ocho días sacó tres cerebros distintos del 11M. Esto es cortesía de, creo que era Vallespin, cuarta de las perdices. O sea, tres cerebros. Ha habido 11 cerebros identificados. Bueno, y aquella pieza famosa del egipcio, que como tenía una señal en la frente, eso era indicación de su, eso era el síntoma de su implicación. Ahora, lo que pasa es que yo creo que hoy es un día en el que deberíamos intentar, y tú has hecho esa reflexión, ir de lo general a lo particular. Yo ayer le daba vueltas y pensaba, fíjate, es como si una maldición persiguiera a los españoles, persiguiera la historia de España, y cada vez que comienza un siglo con un abanico de proyectos, con una expectativa de progreso y de desarrollo para la nación, pues sucede algo tremendo que cambia el curso de la historia. En el siglo XIX fueron las abdicaciones de Bayona que cortaron de raíz la ilustración española y que obligaron a los españoles a elegir entre la causa de la libertad y la causa de la nación. Aquello fue terrible. Al comienzo del siglo XX, las secuelas del desastre del 98 durante años y años, los intelectuales removiendo la depresión colectiva de cómo se había hundido todo aquello, y el siglo XXI, cuando estábamos capitalizando el esfuerzo colectivo de la transición, cuando España era el asombro de Damasco, de la comunidad internacional, cuando habíamos entrado en el euro después de haber entrado en la Unión Europea, cuando todos estábamos venciendo a la ETA, éramos el país que más crecía de Europa, se negociaba nuestra entrada en el G7, pues de repente viene esto. Es evidente que el primer objetivo, y por eso pusieron, Aznar lo dijo, si las elecciones hubieran sido el 21, pues el 11 hubiera sido el 18. Es decir, eso evidentemente trataban de influir en las elecciones y lo consiguieron, pero fueron mucho más allá, porque es que si examinamos estos 15 años, pues en conjunto, y ha habido gobiernos del PSOE y del PP, en conjunto son la historia de una decadencia, de una nueva etapa de decadencia de España, y ya España no va a ocupar ese lugar de preeminencia en la comunidad occidental, ya España no va a ser el ejemplo de una transición. El gran valor de la transición, que era la reconciliación, se ha perdido, ha saltado por los aires, estamos otra vez con nuestros demonios familiares. El 11M es el gozne de otra etapa oscura, y por lo tanto eso no ha sucedido por casualidad. No, que al hilo de lo que dice Pedro, o sea que vosotros sois los grandes expertos, y creo que hoy me va a tocar hablar más bien poco sobre el 11M, pero sí que recuerdo lo de los fantasmas del enfrentamiento. A mí, yo viví en Boston el 11S, viví en lo de las torres, y viví luego aquí el 11M, y lo que recuerdo de aquel día fue un profundo desazón por lo que intuíamos ya frente a lo que vivía el 11S en Estados Unidos, de un país totalmente unido tratando de ver que el día pasado. Con la presidencia, con las víctimas, pero sobre todo tirando de orgullo, y vamos a por los que lo han hecho. Que luego habrá salido mejor, peor, Afganistán, Irak, lo que sea. Eso es otra cuestión. Pero el país reaccionó como reacciona siempre Estados Unidos, por eso es un país poderoso. Pero España es verdad lo que dice Pedro J., en parte porque ya nos tocaba. Luego porque habían sucedido varias cosas. O sea, el reinado de Juan Carlos, con todas las sombras posteriores, fue extraordinario en la transición. Felipe González, un hijo de Satanás, pero tuvo momentos de política exterior muy brillante, y además, claro, tenía el poder de la izquierda en la mano, y Aznar, Aznar fue como gobernante en materia económica, etc., y sobre todo en la Unión Europea, bueno, firmó una hoja de servicios espectacular. Nunca España ha crecido tanto como entonces. Y realmente estamos ya en la élite, de verdad, pero además de verdad. Y de pronto, efectivamente, aquello, eso demostró, primero, que había mucho de fantasmagoría. Pero muchas veces un país tiene que convencerse a sí mismo. Ya se ha visto que Estados Unidos no estaba tan unido como pareció entonces, que fue más un acto típico patriotismo americano y tal. Pero en España, entonces, después del aturdimiento del dolor, se puso en marcha un proceso de mentira sistemática acerca de todo, que yo creo que no ha parado. Y que ha dejado muchos, en fin, heridos por el camino, los principales medios de comunicación españoles, que han sido, han demostrado ser de lo peor del mundo occidental, admitiendo todas las mentiras del 11M. O sea, mentiras absolutamente evidentes y constatables. Hoy, de lo más importante, bueno, para mi juicio, lo más importante que se publica en la prensa hoy, son esas grabaciones que publican el español y moncloa.com, donde cuatro comisarios de policía admiten abiertamente, en una conversación grabada con Villarejo en 2009, que la mochila de Vallecas, la prueba fundamental del 11M, de la que se derivan todas las demás, es falsa. Bueno, eso es lo que venimos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, tanto Pedro J. Ramírez, como yo mismo, como tú, Federico. Eso es lo que en Libertad Digital demostramos ya en el año 2007, que estamos hablando de hace 12 años. Publicamos las declaraciones de Carmen Baladía, la forense del 11M, diciendo, en ninguno de los cuerpos de los 192 muertos del 11M había ni clavos, ni tornillos, ni tuercas. No había metrallas de origen terrorista. Por tanto, la mochila de Vallecas era falsa, porque la mochila de Vallecas apareció 18 horas después de la masacre, con dos cables desconectados, tenía metralla, a diferencia de las bombas de los trenes, luego entonces se caía todo el sumario de los trenes. Y no olvidéis, el otro elemento referencial que vinculaba la mochila, además de la existencia de un artefacto explosivo, el elemento referencial era que, supuestamente, tal y como dijo la policía, el teléfono Triumph, unido con cables sueltos a los explosivos, estaba programado para las 7.40. Es decir, un minuto después, en lo que se suponía que iba a ser una secuencia sucesiva, del momento en el que estallaron a las 7.38, a las 7.39, los distintos artefactos que estallaron en los diez vagones en los que hubo deflagración. Bien, pues, en sede judicial, cuando Sánchez Manzano, este mismo Sánchez Manzano... Al que hoy canoniza Soledad Gallego Díaz, y, por supuesto, don Javier Monzón, que es el presidente. ...puso la demanda civil contra nosotros, el equipo jurídico de nuestro periódico de entonces, que, como me duele ver la portada de hoy, sin ninguna referencia, por lo menos en la edición electrónica, sin ninguna referencia ni siquiera a la efeméride, yo, el mérito enorme de nuestro equipo jurídico, con Juan Luis Ortega a la cabeza, que en sede judicial consiguió que se practicaran pruebas periciales a ese modelo de teléfono. Y se demostró que, al reiniciarse, al quitar la batería para extraer la tarjeta, que es lo que dijo la policía que se hizo en Canillas, y el que lo hizo fue García Castaño, alias El Gordo, y con esa tarjeta es con la que establecieron la conexión con Morata de Tajuña, con los hindúes, y con Jamal Zugam, y con el locutorio de Zugam, al extraer la tarjeta, ese modelo de teléfono perdía la configuración de la memoria. Con lo cual, es imposible que luego pudieran ver a qué hora estaba programado. No solo eso, Pedro Jota. Javier Somalo y yo, con estas manos que nos ha dado Dios, con un osciloscopio y con un equipo de medición electrónica, estuvimos viendo la corriente que daba ese teléfono. Ese teléfono no daba más de la mitad de la corriente que, según la hoja de características, necesitaba el detonador para estallar. Un terrorista va a elegir, para hacer de estallar un detonador, un modelo de teléfono que no da la mitad de la corriente que necesita, teóricamente, ese detonador. Es absurdo. Toda la mochila de Vallecas es una chapuza infecta construida después del 11-M, a lo largo de la mañana del 11-M. Aparece en una comisaría de policía a las 2 de la mañana, de la madrugada del 12. Pero esa mochila no fue ni siquiera depositada en esa comisaría de policía. O sea, nosotros localizamos testimonios de policías que a las 10 de la noche ya decían, estaban diciendo a sus compañeros por teléfono oye, que va viajando una mochila desde IFEMA a la comisaría de Puente de Vallecas. ¿Quién construyó esa mochila en la mañana del 11-M? Pues, hombre, yo tengo la esperanza de que a lo mejor en alguna grabación cloaquil de Villarejo pues aparezca el autor, el miembro de las cloacas, que se encargó de construir esa chapuza. Tiene mucha importancia a esa grabación porque tiene el elemento de la espontaneidad por parte de los otros tres. Porque, claro, ya sabemos ahora que Villarejo le grababa a todo el mundo. Y como él le grababa a todo el mundo, también él era espontáneo porque él... Todos estaban en la grabación. No, porque quiero decir que las primeras veces en las que Villarejo grababa, pues hay que suponer que el tío diría cosas para que quedaran grabados. Pero cuando ya se lleva años y años grabando... Y estás entre amigos. Pero bueno, y en todo caso... Como decía Anderla Renol-Cangú, entre profesionales. Está la corroboración de los demás. Entonces, el que esta grabación exista obliga a García Castellón doblemente... García Castellón es el juez de la Audiencia Nacional que está instruyendo la causa o las causas contra Villarejo por múltiples... Al que se le acusa de múltiples delitos. Entonces, Villarejo le ha enviado a García Castellón un texto que el español ha estado publicando... Dani Montero ha estado publicando en el español la semana pasada con múltiple detalle en el que ya se desarrolla la tesis de los servicios marroquíes y franceses. Además, hay explicaciones que más o menos permitirían entender algunos de los enigmas. Por ejemplo, el de los explosivos. Que ahí caben distintas teorías. Pero una de las cosas que Villarejo le dice al juez García Castellón es que se trataba de una entrega controlada. Y que la Guardia Civil incorporó a la goma 2 seco de Mina Conchita explosivos procedientes de uno de sus polvorines. De uno de sus lugares de almacenamiento de explosivos. Y por eso, en realidad, había dos tipos de explosivos y los componentes, los análisis que se realizaron no coincidían. Y, es más, Villarejo, en ese documento da el nombre del cabo, el nombre y el apellido del cabo que, siendo responsable de la custodia de esos explosivos, fue luego transferido al CNI y previa alteración de la hoja de registro. Claro, estos son cosas concretas. Hay un nombre y un apellido de un señor. Hay un detalle de circunstancias. Está todo el tema de la cabina del Líbano en el que supuestamente... Bueno, pero antes de dar muchas... El problema es que sabemos tanto, porque hemos pasado tantos años, que yo creo que, sobre todo, lo que más me preocupa a mí, que la gente joven que nos sigue se pierde un poco en los datos. Lo cierto es que hay una denuncia sobre la falsificación de pruebas que está a manos de un juez que es un juez. Porque García Castellón es un juez. O sea, no es Marlaska. No es alguien que esté haciendo carrera en la política. Es un juez, juez, que nunca ha querido ser otra cosa que juez. Bueno, que empiece a hacerse justicia. Si estoy seguro de que la mayoría de los jueces y la mayoría de los fiscales se avergüenzan de lo que pasó en el once mes. Porque ha pasado el tiempo y ya es una vergüenza para la justicia. Ya, pero el Estado... Si me permitís, hay una cosa... El Estado, claro que no. Pero es igual, ¿eh? La incomodidad ahora de tener que... Pero basta un juez, basta un periodista, basta un testigo para a veces empezar a mover la rueda de la justicia. Sí, pero con respecto a los temas de Villarejo, yo he dicho antes que me parece que lo más importante que se publica hoy es esa grabación de cuatro comisarios reconociendo abiertamente que la mochila de Vallecas es una prueba falsa. Con respecto a las declaraciones de Villarejo al juez, eso ya no es una grabación espontánea, eso ya es una declaración de un señor que está en la cárcel, intenta soltar tinta de calamar y librarse como pueda. Y además, todo eso que está... Lo que pasa es que coincide... Lo que pasa es que coincide con esa grabación de hace diez años. No, no, don Pedro, hay una diferencia fundamental y es que Villarejo hace un salto lógico completamente absurdo. Vamos a ver, estamos diciendo que la mochila de Vallecas es una prueba falsa y es demostrable por los cables sueltos, por la tarjeta, por el que no daba corriente y por la metralla sobre todo. Bien, entonces, todo aquello a lo que conduce la mochila de Vallecas es falso. Es decir, los moritos de Leganés no participaron en el 11M porque se llega a ellos a partir de una prueba que estamos de acuerdo en que es falsa. Y Amal Zougan no participó en el 11M porque se llega a él a partir de una prueba que es falsa. En sus declaraciones ante el juez, Villarejo está soltando una cantidad de tonterías increíbles porque dice no, la mochila de Vallecas era falsa pero el chino conocía a Unetarra. Oiga, vamos a ver, si la mochila de Vallecas es falsa el chino no tiene nada de la 11M. Villarejo no habla del chino y Villarejo no... Lo estoy caricaturizando, don Pedro J. Pero no, yo lo que os pediría de verdad es no perdernos porque ahora hay mucha gente que tiene 25 años en España que tenía 15 cuando... Bueno, tenía 10, perdón. Cuando pasó esto y no sabe de qué pasa Morata de Tajuña. O sea, es que todo el trabajo... O en el piso de Leganés. Bueno, todo el trabajo de tantos años sobre todo la primera legislatura de Zapatero porque coincide prácticamente la sentencia la saca Gómez Bermúdez en víspera de las elecciones con la absolución total de todo el mundo porque al final hace un apaño Gómez Bermúdez en esos dos últimos días de la sentencia que si tiene conciencia y creo que le remorderá la conciencia además ahora ya no está Elisabeni eso debería ser para él un enorme alivio aunque yo recuerdo que cuando a mí me llama él al juicio a Gómez Bermúdez está Elisabeni entonces era su mujer me dice esta me pasa todos los días todos los informes lo que decís por la mañana lo que dices tú y luego lo que dicen los servicios informativos de la COPE por la tarde todos los días y yo te aseguro que estos de las pruebas falsas se van a ir caminito de Jerez o sea, a la cárcel y eso estaba previsto porque ese punto sí que es inequívoco que hay pruebas falsas Él se reunió con dos periodistas de mi equipo entonces y en el domicilio de una de esas periodistas y él dijo básicamente lo mismo y él dio a entender que asumía la tesis de insatisfacción total con la investigación que había ido reflejando el periódico y la entrevista que hace cinco años le hace Casimiro a Gómez Bermúdez merece la pena releerla cuando preguntado bueno el tío tira balones fuera dice no fue alcaeda fue el alcaedismo no sabemos quién fue el autor intelectual porque no lo eso no lo indagamos porque eso nunca se sabe pero cuando llega al tema de la culpabilidad o no de Zugam después de dar merodear y darle vueltas y hablar de las rumanas y no sé qué dice ojalá no nos hayamos equivocado ojalá es decir ese es el indubio prorreo ojalá no nos hayamos equivocado si hay una duda no se puede condenar 47.000 años de cárcel a un tío que además no pudo estar allí me deja usted para esas personas que tienen que tenían 10 años cuando el 11M decía usted ¿cómo se lo explicamos? yo déjeme darle cinco frases muy breves el 11M los escenarios del crimen fueron todos achatarrados en 48 horas y todas las muestras recogidas más las actas de recogida de muestras desaparecieron en lugar de eso aparece 18 horas después de la masacre una mochila bomba en Vallecas cargada de metralla y nos dicen que viene de los trenes cuando en los trenes los cuerpos de las víctimas no tenían metralla tercera frase Gómez Bermúdez a Inma Castilla de Cortázar en una conversación particular que Inma Castilla de Cortázar reveló le dijo textualmente la sociedad española no está preparada para saber aún lo que pasó del 11M cuarta frase el rey de España el emérito a las víctimas del 11M que le fueron a visitar a su palacio les dijo textualmente lo publicamos en Libertad Digital cuando ellas le dijeron queremos saber la verdad de lo que pasó y la respuesta del rey emérito fue a mí todavía no me han contado la verdad del 23F hubo un elemento añadido con gesto incorporado muy Juan Carlista y dice y entonces el juez hizo Juan Carlos el juez este gesto se metió la mano no creas se está televisando se metió echó la mano como si estuviera llevando billetes si sabrá el de comisiones pero lo fundamental es que y te quedaba una me parece y me quedaba la última los muertos de Leganés nunca a esos supuestos suicidas se les hizo la autopsia de hecho durante horas se impidió a la policía científica el simple acceso a los cadáveres y uno de los cadáveres apareció con los pantalones puestos del revés saquen ustedes sus conclusiones sobre si estaban muertos o vivos cuando estalla el piso bueno hacemos una pausa ha comenzado ya el acto en bueno en el en el kilómetro cero en la sede de la comunidad autónoma de América y claro ver ahí a Pedro Sánchez a Manuela Carmena y a Ángel Garrido el presidente de la comunidad entre otros bueno recordar que Manuela Carmena por ejemplo es conocida por frases como las de que hay que empatizar con los terroristas ¿no? y Pedro Sánchez hay que empatizar pero aclara ella distingue entre los policías que asesinan delincuentes y los delincuentes que matan policías o sea ella ante todo pues han comenzado ya esos actos en la comunidad de Madrid pero vamos a hacer una pausa así para la publicidad es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Securitas Direct porque por encima de todo está Federico nuestra protección la nuestra la de nuestra familia nuestra vivienda nuestro negocio y Securitas Direct es líder en la venta de alarmas no solo en España sino también en parte de Europa trabajan para nosotros las 24 horas del día y lo mejor por mucho menos de lo que nos imaginamos y sin rozas en las paredes que también es muy importante el teléfono es gratuito es el 900 130 900 y si queremos hacer un cálculo online metemos en nuestro navegador la dirección SecuritasDirect.es y así no nos llevamos sorpresas o vemos los vídeos demostrativos 900 130 900 y en el corte inglés el día pues mira Federico cada padre es un mundo sí ¿verdad? y a veces dos y a veces dos claro que sí bueno el día del padre está a la vuelta de la esquina claro y dice si que le regalo pues le gusta la tecnología le gusta el bricolaje le gusta estamos muy desasistidos claro y es que hay una cosa muy bonita las fotos ahora que tanto tenemos en el móvil pero una foto que se pueda tocar con su marquito con su marco bueno pues esto es lo que quiere el corte inglés este año con el título el hashtag mi padre es único bueno pues los clientes pueden participar con su perfil de Twitter de Instagram o de Facebook para ser seleccionadas para que el conocido ilustrador Alfonso Casas la personalice ¿eh? bueno pues tú mandas tu foto el hijo o la hija y él te lo hace así pues con esas caricaturas tan divertidas que hace así que el 19 de marzo pueden ir a ver en directo Alfonso Casas que está retocando esas fotos en el corte inglés de San Chinarro y bueno pueden participar desde las 10 de la mañana del 12 de marzo hasta las 12 del mismo día 19 oye igual te llevas esa foto retocada probablemente es la última reivindicación científica que nos queda después de las feminazis mi padre es único mi padre es único es bonito incluso congelado será único desde luego si es necesario bueno hasta que la ciencia diga lo contrario sin certezas líquido tirando agua chisle oye yo creo que todavía es necesario es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos está casi caluroso verdad hace un calor en Andalucía hoy tremendo pues estoy deseando verdad bueno pues va a llover algo en las Baleares y en los Pirineos y paren de contar en general el resto de España las temperaturas empiezan a subir en Madrid nos vamos a a 17 grados de máxima en el Valle del Guadalquivir Sevilla y Córdoba pero además Huelva ya se lo di en los otros ríos son 27 grados más la humedad ambiental sensación térmica 31-32 maravilloso verdad ya bien en Málaga no sé cómo están pero andarán cerca y la mínima 0 grados en Vitoria y Pamplona Repsol te ha ofrecido la información del tiempo en Repsol no nos ponemos etiquetas por eso ahora te ofrecemos también electricidad porque somos energía toda la energía que tú necesitas sea la que sea y estés donde estés infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 118866 o en laluzderrepsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante es la mañana es radio ¿cómo está la bolsa Manuel Llamas? buenos días Federico pues en estos momentos Helios 35 amanece prácticamente plano no se decanta ni por las subidas ni por las bajadas según nos muestran las pantallas de Infobolsa eso sí hay que recordar que el parque nacional perdió la semana pasada un 1,5% y bajó de la barrera de los 9.200 puntos tras ese jarro de agua fría del Banco Central Europeo cuyos pronósticos sobre el futuro de la economía europea son mucho peores de lo que auguraba el mercado el barril de petróleo Bren por su parte abra la alza hasta superar la barrera de los 66 dólares mientras que el euro avanza ligeramente a la cota de los 1,12 y en cuanto a las claves del día señalar que hoy conoceremos los primeros datos del año relativos a la marcha del turismo y el comercio minorista en enero el eurogrupo aborda además el diseño del presupuesto para la eurozona y la Agencia Internacional de la Energía publica sus previsiones sobre el mercado del petróleo para este año bueno gran personaje el de la noticia de interés general hoy de la once Verónica nos acerca el gran Eduardo Arroyo que falleció en octubre el museo del Prado y el reina Sofía le rinden homenaje al pintor mañana por la tarde donde se puede además disfrutar de su actual exposición temporal Poéticas de la Democracia el pintor ha abarcado numerosos campos como la pintura y la escultura y ha pasado también por escenografía ópera y obras de teatro recordar Federico a los oyentes que tienen disponible el podcast del 24 de abril del pasado año la última entrevista que le hicimos a Andresa Moros y yo ya casi el pobre no tenía voz porque reeditó uno de sus extraordinarios libros sobre boxeo le era un gran experto en boxeo y un amante del boxeo dedicado a Panamá Brown y este Arroyo es uno de sus personajes él era un hombre clave en el mundo del arte dentro del partido comunista en la guerra de los conceptuales y los figurativos pues ahí estaba Eduardo Arroyo como uno de los comisarios en la Bienal de Venecia que me acuerdo que estuve yo allí pues era un hombre esencial cuando tú ves la gente que tenía el partido en la época gente como Eduardo Arroyo y tú ves la 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 podre que se ha instalado ahora ese chico o sea realmente el ser humano degenera pero el ser humano comunista degenera mucho más o sea no hace falta ir a Venezuela pero además Eduardo Arroyo es un fantástico pintor fue un personaje extraordinario y era de estos tíos que no se casaba con nadie y si tenía que llevarse la contraria a sí mismo pues se la llevaba gran tipo a mi amiga Teresa compiten en deprimirnos Luis Herrero y Pedro J con las encuestas menos mal que nos queda un sano escepticismo que alimenta a Luis El Pino también en su programa sobre las encuestas pero lo cierto es que la campaña se está poniendo primero como quería el que la ha convocado por eso ha convocado a las elecciones Pedro Sánchez y luego sigue un baile de escaños y tal que prácticamente cada 10 o 15 días va cambiando la tendencia no es buena pero tampoco pero la campaña todavía queda mes y medio no Federico no nos engañemos porque a mi me encantaría que los hechos desmintieran lo que yo vengo advirtiendo desde hace meses pero hoy se publican dos encuestas una que lleva el crecimiento del PSOE casi hasta los límites del CIS de Tezanos porque le da más del 30% y hasta hablando de 130 y tantos escaños que es la de Michavila y yo creo que eso no es así todavía lleva camino de serlo si no ocurre algo a la última entrega de Sociométrica en la que Gonzalo Adán para el Español viene marcando mes tras mes una tendencia constante desde diciembre que es diciembre es el momento en el que eso que tú propones que es focalizar toda la campaña en torno al golpe de estado del que tú llamas Falconetti y con la cuestión de Cataluña no lo voy a llamar al señor presidente vale bien y con la cuestión de Cataluña bueno pues desde que se ha producido la convergencia primero en el pacto de Andalucía luego en la plaza de Colón la resolución de la ejecutiva de Ciudadanos de jamás pactar con el PSOE desde que el giro de Pablo Casado acercándose muchísimo a Vox en algunas cosas la realidad es que mes tras mes Vox PP y Ciudadanos suman menos porcentaje y menos escaños estaban en el 51% en diciembre ya están en el 46% en marzo y bajando y en su contrario el PSOE en estos momentos con Podemos y los separatistas ya tiene 185 escaños aquí entran en juego dos cosas probablemente en torno a lo que discutiríamos que es la estrategia de campaña yo reconozco que es una cuestión secundaria comparado con la lógica aplastante del sistema electoral que tres listas en un mismo espacio sociopolítico tienen muchísima menos eficacia porque fíjate estamos hablando de que prácticamente en estos momentos en número de votos estarían empatados o con una diferencia mínima pero 20 escaños más lo decía Pablo Casado en la entrevista con el español 20 escaños más para el otro lado y eso imagínate lo que ocurriría en España si Sánchez e Iglesias y los dos separatismos más Bildu más el PNV tuvieran cuatro años es decir ahí sí que a España no la reconocería ni la madre que la parió entonces hay un antídoto para eso porque ha empezado diciendo lo que tú vienes defendiendo y me culpas de la caída de tres partidos no 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 termina para que te agreda un poco Federico ya incluso también he dicho que en lo que tú y yo discrepamos sobre estrategia de campaña probablemente sea la cuestión secundaria en relación con la matemática electoral entonces yo creo que aquí hay solo un antídoto y lo digo el 11M el 11 de marzo si PP y Vox no concurren juntos en una misma lista al menos al menos en esas 25 circunscripciones en las que el reparto de restos favorece a la izquierda y se neutralizan mutuamente tenemos Sánchez Iglesias y separatismo para cuatro años más el único antídoto que cambiaría las cosas sería ese pacto que yo creo que está en la naturaleza de las cosas y que es una prueba de fuego tanto para el PP como para Vox entonces ya ahí está ya venga Luis del Pino vamos a ver uno sobre las encuestas tres semanas antes de las andaluzas ninguna encuesta y cuando digo ninguna es ninguna ni las del español ni las de ABC ninguna le daba a Vox más de un escaño sacó 12 todas las encuestas no es verdad no es verdad el español le daba 6-8 en su último sondeo 6-8 pero Jota tres semanas antes de las andaluzas he dicho ahora estamos a mes y media segundo todas las encuestas tres semanas antes de las andaluzas le daban al PSOE muchos puntos por encima de lo que luego sacó entonces bueno esperemos a que lleguen las encuestas a dos semanas de las elecciones entonces ya si podremos es que ya será demasiado tarde ahora voy ahora voy a su argumento pero si queremos fijarnos para tomar decisiones en las encuestas pues yo invito a los oyentes a que entren a ver la encuesta de GAT3 hoy y la comparen con la que sacó la misma empresa de Narciso Michavila GAT3 en la vanguardia hace solo tres semanas en tres semanas Vox ha subido tres puntos y medio y veinte escaños pasando de 16 a 36 en ese mismo tiempo el PP pierde 10 escaños es decir el PP pierde 10 Vox sube 20 en tres semanas ¿qué está pasando? ¿por qué la suma de PP Ciudadanos y Vox es menor de esa encuesta anterior a esta? porque Ciudadanos se está desplomando entonces el problema no está en Vox o el PP el problema está en Ciudadanos que ya estaría según Michavila solo dos escaños no en la de sociométrica al argumento al argumento que dice Pedro J pero si es que al final voy a su argumento al argumento que dice Pedro J de que unir candidaturas pues a mí me parece buena idea entonces por ejemplo pues deberían unirse los partidos que comparten un ideario Ciudadanos y PP están a favor de las leyes de violencia de género actuales sí Vox no Ciudadanos y PP están en contra de recentralizar competencias sí Vox está a favor de recentralizarlas Ciudadanos y PP quieren derogar la ley de memoria histórica no Vox quiere derogarla por tanto pues si usted considera que hay que unificar que se unifiquen los partidos que defienden lo mismo Ciudadanos que se está hundiendo junto con PP hay mucha más distancia hay mucha más distancia entre Ciudadanos y el PP según GAP3 bueno entre otras cosas Ciudadanos se ha digo desde el punto de vista ideológico y programático Ciudadanos se ha manifestado el 8 de marzo y el PP no es fantástico Ciudadanos está a favor de los vientres de alquiler de los llamados vientres de la gestación subrogada y el PP no Ciudadanos está a favor de las leyes que regulen la eutanasia y el PP no Ciudadanos es un partido te está llamando Ribera y dice no me defiendas que me comprometes está llamando el periódico que ha debido pasar algo bueno un momento a ver Berta no a mí me a mí me pasma la poca importancia la poca o sea yo creo que la campaña va a ser fundamental fue en las andaluzas como decía Luis incluso Michavila sabe el voto como le llaman el voto de última milla ese que se decidió bueno hasta Tenazas dice que es que claro como fue en el último minuto entonces claro que las encuestas no pueden registrar dice pues ahorranos el CIS y luego voy a poner mi granito de arena andaluz a mí me pasma lo torpes que lo torpes que son ahora mismo la oposición explotando ciertas cosas o sea la señora ministra de Hacienda es la responsable de unos presupuestos con una ejecución lamentable en la Junta de Andalucía es la responsable de la política de concertación con los sindicatos y la patronal en Andalucía que está sentada en está investigándose en los juzgados o sea que que la oposición sea incapaz de retratar en Madrid quién es la responsable de las finanzas nacionales me 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 llena de desasosiego porque los andaluces sabemos muy bien quién es María Jesús Montero y es que caramba cuatro casas ficha a Soraya para un momento pero me ha quedado mal educado con eso que ha sido director tantos años pero dejad dejad que esté hablando Berta pare las rotativas yo tenía yo tenía la noticia antes que tú pero no corto a alguien que está hablando hombre venga Berta sigue perdóname Berta no te perdono quedas condenado concluyo me asombra la poca importancia que se le está dando a la economía en esta pre-campaña o sea el señor Sánchez se ha chupado en dos consejos de ministros toda la subida de las cotizaciones sociales y será porque tenemos una edad pero a mí esto me huele mucho a 2007 2008 y me da pavor o sea yo creo que yo creo que el recuerdo de la crisis económica en este país no es algo que podamos menospreciar lo tenemos una generación muy muy presente y no veo que la oposición esté haciendo y mira lo primero que se olvida es lo mal que nos pasa eso es lo primero y no son los partidos es la gente pero voy a la objeción primera de Pedro J el problema principal que tiene España es el golpismo separatista respaldado por los comunistas y los socialistas y la campaña tiene que girar en torno al gran problema de España que es su supervivencia pero una pregunta Federico ¿por qué Albert Rivera al que yo le he visto en la plaza de la Constitución en Málaga prometer que la gran propuesta estrella que iba a llevar era la reforma de la ley electoral para dejar fuera del Congreso a todo aquel partido que no cosechara un 3% de los votos en todo el territorio nacional y Casado creo recordar que también iba en esa línea esa propuesta de reforma electoral la diluyen en su programa porque es lo que a una generación como la ¿cómo te lo voy a contestar yo si estoy preocupado por patatas meléndez que se han metido en un lío morrocotudo? porque los partidos meten la pata y a veces aciertan y a veces se equivocan en sus campañas electorales y yo creo que lo están haciendo mal está haciendo una mala campaña el PP nacional y está haciendo una mala campaña Albert y encima autonómica así como el PP en lo autonómico creo que está acertando ¿tú no crees que en vez de estar hablando tanto del 155 deberían estar hablando de la reforma de la ley electoral? pues no porque la gente no sabe ni qué es la ley electoral ni cosa parecida y el 155 sabe que es el golpe en Cataluña ahora leí una entrevista de Inés Arrimadas ayer anteayer o ayer en el mundo con el 155 además lucharemos contra el envejecimiento y el cambio climático vamos a ver vamos a ver o sea vamos a ver vamos a ver esto es porque se vuelven locos con las encuestas o sea España tiene un problema que es de supervivencia y este es el problema esencial la campaña claro si empezamos a hablar del cambio climático de la brecha salarial y otras andeces nos olvidamos de lo fundamental esta campaña es para ver si Sánchez lleva adelante el golpe de Estado o no si indultan los golpistas o no pues así planteadas las cosas ya te digo yo que la respuesta es sí y no se parece en nada la situación a la de las elecciones andaluzas no se parece en nada ni en cuanto a la aritmética electoral me quieres dejar terminar aparte de interrumpir a Berta me quieres dejar terminar hombre porque había una noticia yo no lo he hecho y ha sido un flash un flash informativo ojo al dato ojo al dato cuatro casas fichas Soraya hija de la edad de pensar que una noticia que tienes tú la tienes solo tú esta noticia la tenía por escrito pero es tan ridículo pensar que Soraya pinta algo en España y algo más que coger dinero donde pueda que es que me parecía de poca importancia al lado de lo que estábamos debatiendo pero esta semana abrir una ventana de diez segundos para anunciarlo te doy con la ventana vamos a ver no seas autoritario Federico pues mira tú quien habló que a la casa honró vamos a ver en Navarra se ha llegado a un acuerdo de PP Ciudadanos y Vox con un PN mejor dicho Vox no sé Vox no Vox no y hace muy mal Vox en no sumarse ¿por qué? porque Navarra es como Valencia son las trincheras las trincheras reales y Baleares por supuesto a lo mejor no se lo han ofrecido bueno no se lo han ofrecido por estas cosas tiquismiques que tienen pero en todo caso es igual tampoco lo ofrecieron lo de Colón y se apunto es decir yo sinceramente creo que como el problema de España es el que es y creo que la mayoría de los españoles si se le explica con claridad al final van a estar con España con la constitución con el rey y con los jueces del supremo porque al fin y al cabo lo que está planteando Sánchez es acabar con las condenas indultar a los que condenen el supremo enfrentarse con el rey e ir inevitablemente a la república y si eso se plantea Federico eso no va a ocurrir perdona hay una gran mayoría de españoles que considera que la situación no es lo suficientemente dramática que bueno bien yo tengo la obligación de decir la verdad y también creo que los partidos políticos si en lugar de entrar en tiquismiquis estuvieran primero yo estoy de acuerdo en lo de ir juntos a las elecciones creo que por patriotismo deberían hacerlo precisamente porque el problema de España es ese y creo que técnicamente deberían hacerlo también ciudadanos o sea aquí es que todo es decir no es que claro ciudadanos tienen mucha distancia todos tenemos mucha distancia entre ciudadanos y box entre ciudadanos y box hay la misma distancia que entre ciudadanos y el psoe como mínimo es decir ciudadanos es un partido de centro y oye y te digo una cosa y te digo una cosa hay un si lo inexorable sucede si lo que están augurando todos los sondeos insisto no tiene nada que ver con la situación de Andalucía bueno pues como insistes tú ya se da por hecho no porque acabas de insistir en que no tiene nada que ver por dos razones claro como tú ya lo sabes no no tiene nada que ver por dos razones porque las circunscripciones andaluzas tenían todos el número suficiente de escaños como para que no se perdieran los restos de los partidos que pudieran concurrir o en un mismo espacio sociológico y en segundo lugar porque la izquierda estaba completamente desmovilizada como consecuencia de la inercia de 40 años de victorias socialistas en Andalucía esas dos circunstancias y la más importante de todas es la primera no se dan en las elecciones generales bien entonces yo te digo cuando empresas tan distintas como las que están prestigiadas porque las empresas de encuestas yo no he visto ninguna ninguna que haya se haya acercado ni de lejos al gran movimiento político que ha habido en España que son las elecciones andaluces aquí yo el otro día hice la pregunta provocadora y la voy a completar con una segunda y voy a completar la pregunta provocadora vosotros creéis que Vox Abascal quieren echar a Sánchez de la Moncloa o que quieren echar a Pablo Casado de la calle Genova es decir no estará peleando Vox por la hegemonía de la derecha española sabiendo que su oportunidad para poder llegar algún día a la Moncloa o tener opciones es después de una legislatura en la oposición y si así fuera que cambiaría el asunto a mi que más me da cual sea la cabeza mientras se mantenga la lucha que los tiempos hombre claro ¿tú qué dices? Pregunta provocadora respuesta provocadora vale que tú prefieres cuatro años de Sánchez en el gobierno con tal de que haya una oposición firme y clara eso ya no es de provocación eso es de tomadura de yo prefiero yo a diferencia de ti no recibo a Sánchez o sea yo no tengo yo no tengo tratos con el PSOE o sea yo no tengo tratos con los ministros de Sánchez bueno bien yo tengo tratos claro que los tengo claro pues yo no yo no claro que los tengo como cualquier otro partido político no me digas tú a mí que me quitan la publicidad del gobierno precisamente por no tener tratos del gobierno que yo quiero que siga Sánchez mira uno puede acertar o equivocarse pero lo que no puedes acertar siempre en todas las direcciones Federico tú acabas de decir yo he dicho yo he dicho vamos a ver pero si no es pero vamos a ver que tú que quieres que Vox no se presente a las elecciones pues que no se presente yo lo que digo te van a hacer caso no evidentemente yo lo que digo es que si hay un propósito de sacar a Sánchez de la Moncloa la única oportunidad la única está en que el PP y Vox vayan juntos en las listas electorales por lo menos de media España yo eso te he dicho pero como sigas haciendo preguntas no provocativas sino francamente insultantes tú quieres que siga Sánchez no vamos a ver a lo mejor tú quieres yo no yo me he apoyado yo no no vamos a convertir esto en una cuestión personal porque yo no la todo es personal porque yo no lo planteo como una cuestión personal simplemente me he apoyado en que tú has comentado diciendo bueno pues lo importante es que la lucha continúe eso es lo que la lucha contra el separatismo naturalmente pues yo prefiero que la lucha continúe desde la Moncloa también yo también yo pero tú que me estás diciendo o sea que aquí o hacemos lo que tú dices que es discutible o es que ponemos a Sánchez y además a Torra Federico retiro cualquier referencia a tu proceso de intenciones retiro cualquier alusión personal estoy planteando la cuestión en términos políticos y no en términos de preferencias hay dos cosas distintas una es la cuestión técnica lo que deberían hacer ir juntos o renunciar unos a otros que yo creo que deben hacerlo no sé si en las 22 desde luego hay 9 provincias que es evidente pues son las de de 2 a 5 escaños que deberían hacerlo y que deberían renunciar porque en las provincias pequeñas se sabe se sabe los escaños se sabe quién se presenta y lo que se puede sacar en una como Madrid es más difícil pero la segunda cuestión dentro del espacio de centro y derecha está produciéndose un debate entre los que aceptan como en tiempos de Mariano Rajoy básicamente el contrato social de la izquierda y los que no y a mí me parece muy respetable es más me parece fundamental que gente como Vox que tiene menos preparación que la gente del PP incluso que algunos de Ciudadanos estén dando una batalla que los demás se niegan a dar y eso para mí es esencial y además creo que tienen derecho a hacerlo o sea yo simplemente el otro día ver a Rocío Monasterio en la SER rodeada de todas las representantes de los demás partidos políticos incluida Dolores Montserrat y con un discurso muy distinto pues yo creo que estoy con Federico o sea esa ruptura de ciertos consensos hacía falta si lo único que yo estoy cuestionando es la estructura de la oferta electoral si a mí me parece muy bien si yo tengo una enorme simpatía porque existan voces como la de Rocío Monasterio aunque yo no esté de acuerdo con ella es decir si yo creo que Vox está aportando una movilización y está aportando el dar cauce a la expresión de un sector de la sociedad española la cuestión es no se puede hacer con mucha más eficacia dentro de una coalición coalición ni siquiera estoy hablando de fusión coalición electoral con el PP ahora Luis del Pino que si no es capaz de que tengamos lo del tema de la pluralidad de ofertas si en Andalucía se ha acabado con 40 años de socialismo ha sido gracias a que ha aparecido una tercera fuerza en el centro derecha que era Vox si no llega a aparecer Vox en estos momentos Susana Díaz seguía en la Junta de Andalucía con el apoyo o de Podemos o de Ciudadanos presentándose Vox se ha batido el récord de votos del centro derecha en Andalucía o sea Vox no quita votos a nadie Vox aporta a las elecciones el voto de alguien fundamental ese alguien que ha visto como al Partido Popular se le ha entregado una mayoría absoluta y lo que ha hecho con ello ha sido prolongar las políticas ideológicas de Zapatero y Ciudadanos pues pacta un día con unos otro día con otros y tampoco cuestiona el sistema esa gente que se quedaba en su casa de repente tiene algo a lo que votar y gente que votaba a Ciudadanos insatisfecha con el PP pero que luego ve que Ciudadanos está beleteando pues dice oye pues también voto a Vox y gente del PP que dice hombre pues no me termino de fiar que sea nuevo pues también voto a Vox y es bueno que haya una pluralidad y si se juntaran tendrían menos votos como le pasó a Izquierda Unida con Podemos que se juntaron y perdieron un millón de votos oiga porque estando totalmente de acuerdo con tu análisis también hay una cosa que ha dicho Pedro que tiene toda razón ese retrato que acabas de hacer le falta la abstención de la izquierda en Andalucía que no va a volver a ocurrir en en Andalucía ¿cuántos escaños había por Almería? ¿cuántos? 8, 10 por Almería pues mientras haya 25 provincias en las que hay 5 o menos pues no se puede pero es que no es así don Pedro como que no hay 20 las encuestas de lectomanía y de GAT3 le dan a Vox en provincias de 3, 4 y 5 escaños ya 9, 10 escaños 12 pero si vamos a ver si es que yo me pongo en el escenario de que Vox tenga 80 escaños o sea viva Vox 80 escaños pero entonces Ciudadanos va a tener 20 y el PP va a tener 17 es decir y entonces 80 más 17 97 más 20 117 bien pues ya está si usted lo pone así entonces la solución natural es que se unan Ciudadanos y PP en una coalición pero vamos a ver de dónde ha salido de dónde ha salido Vox pero no volvamos a repetir lo que venimos diciendo desde hace ya varias semanas pero si es que al final oye yo ya digo va a haber dos grandes celebraciones el 15 el 28 la de los vencedores y la de Vox ya está pues entonces de los vencidos bueno pero vamos a ver óptima mayores una buena noticia para los mayores de 65 años que quieran obtener liquidez con facilidad gracias a esa nueva hipoteca inversa que llega a España pero que ya se ha comercializado con mucho éxito en otros países como Reino Unido Suecia o Estados Unidos podemos llamar para obtener más información de manera totalmente gratuita al 970 70 77 o también en optimamayores.com bueno y por dónde van hoy los oyentes pues hoy es un día para recordar y nos trasladan sus sensaciones 15 años después del 11M después de la pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos con los oyentes Vanessa si a muchos les gustaría saber cómo llevan los libros de historia a la tragedia 15 años después hoy además hablan de cómo los atentados cambiaron el sentido del voto y cómo no también recuerdan a las víctimas siempre que llega esta fecha es una mala fecha sobre todo porque no han recibido justicia las víctimas jamás olvidaré aquel día y quería decirle a todas las fuerzas políticas que a excepción de Vox ninguna ha tenido jamás la gallardía de querer investigar y decirnos qué ocurre no hay nadie que tenga la suficiente vergüenza de los implicados en el 11M de que tenga la conciencia como Dios manda y empiece a hablar no lo podemos entender Rubalcaba ¿aló? ¿qué puede usted contar sobre las testigos rumanas? que los que están ahí metidos sonistas de izquierda en el 11M porque ellos son los que cuando pasó esos días estaban echándole veneno al Partido Popular para claro lo que pasó para ganar los socialistas es evidente que fue un golpe de estado en toda regla y que fue para cambiar el gobierno hay una noticia a propósito del 11M que nos acaba de llegar y que puede tener mucho interés porque en el fondo 15 años después lo único que queremos es que se intente al menos hacer justicia que no se agoten por prescripción los plazos legales y que se recurra a la justicia yo digo en la columna del mundo que la única esperanza de que algún año alguna vez se haga justicia al 11M es que España sobreviva y que el estado de derecho se refuerce con una justicia independiente y que vaya a revisar este caso hasta donde pueda llegar bueno pues tenemos una noticia de ultimísima hora antes hablábamos de lo que ha remitido Villarejo a García Castellón que yo creo que nos puede no sé si esperanzar porque ya la esperanza en todo lo del 11M es un producto demasiado caro pero en todo caso que apunta que no todo está perdido Miguel Ángel Pérez buenos días buenos días Federico pues sí la información que nos llega hay que tomarla por supuesto con todas las cautelas es que se estarían replanteando seriamente en la audiencia nacional pues tanto la fiscalía como el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la audiencia nacional Manuel García Castellón la posible reapertura de la causa del 11M como comentabais está encima de la mesa ese escrito que presentó la semana pasada el juez o el comisario José Villarejo ante el juez y parece que si se le está dando mucha importancia mucha relevancia a esos posibles nuevos datos que están en ese escrito ha habido un movimiento importante y es que se habría derivado la responsabilidad de reabrir que estaba en manos de la fiscalía anticorrupción por ser una causa del caso Villarejo que está ahora mismo la fiscalía anticorrupción es la competente pues bien al ser el 11M cambia la causa y entonces la fiscalía anticorrupción habría derivado digamos esa responsabilidad ya la fiscalía de la audiencia nacional que sería la que tendría la última palabra junto al juez García Castellón para ver si se reabre la causa y como decimos todo depende de la solidez de esos datos y parece que de momento se lo están tomando muy en serio y lo están estudiando seriamente Bueno esto es una noticia probablemente la única buena que nos puede si se plantea en serio es que estamos hablando del caso de terrorismo más grave de la historia de Europa y lo normal es que sea la audiencia nacional y no la fiscalía anticorrupción la que entre ahí Vamos a ver yo cuando lo vea me lo creeré pero ya he advertido que o sea esto es agamenón o su porquero o sea que esto venga de Villarejo pues como venía de Amedo la información que permitió esclarecer el 23F como venía de Perote perdón el local como venía como venía de Perote la información sobre los papeles del CSID como venía de Bárcenas la información sobre la financiación ilegal siempre es alguien que está implicado o cercano a los hechos quien te puede aportar luz y el documento de Villarejo aunque se ha fabricado en estos momentos tiene dos antecedentes uno que en su día yo lo recibí y ahora se ha publicado de nuevo que es el índice que Villarejo había preparado para un libro que supuestamente en el que supuestamente estaba trabajando y esto es de hace bastantes años y ahí ya aparecía la tesis del trabajo por encargo es decir de una operación profesional al servicio de intereses geoestratégicos destinados a cortar el camino de España y luego pues evidentemente hoy esta grabación yo creo que como mínimo pues hay elementos para tomar declaración a 10 o 12 personas que son las que él menciona por ejemplo Telesforo ¿por qué Telesforo impidió el viaje de Villarejo a Siria en la que se iba a recoger la información del tráfico de llamadas de esa cabina que cuando se abortó el viaje se dio margen para que los franceses limpiaran como él le explica ¿por qué se impidió ese viaje? ¿dónde está este señor que era el cabo de la Guardia Civil que tenía bajo su control esos explosivos que supuestamente se incorporaron en el claro ¿dónde están el señor Félix Hernando que era el jefe el general el coronel entonces luego general de la UCO que controlaba a los confidentes de Asturias y que según Villarejo hicieron la entrega controlada de los explosivos a través de los moritos de lavapiés a ver vamos a ver yo por recordar a los oyentes de menor edad lo de que la versión oficial del 11M es una filfa no es algo que hayamos dicho desde hace 15 años tres periodistas conspiranoicos aunque hoy Sánchez Manzano que es uno de los personajes más sórdidos en toda esta operación recibe el incienso de de bestia o sea del país y ataque de nuevo a los mismos es decir porque él que mintió que nos llevó a los tribunales y el juez lo mandó a escaparrar pues sin embargo en el país funcionan lo que en la justicia desprecia lo de que las pruebas del 11M son falsas y que se cometieron numerosas numerosos perjurios por parte de mandos policiales es algo que han dicho las víctimas del 11M que presentaron una demanda contra Sánchez Manzano y contra su jefa de laboratorio por falsificación de pruebas y falso testimonio bueno pues como se consiguió neutralizar esas demandas de las víctimas pues permítanme recordarlo por dos vías primera inundando a la juez Corocillán con testigos absurdos uno que decía que Rugalcaba había tenido una reunión en Suiza con los terroristas del 11M es decir presentas testigos absurdos haces que el juez pierda el tiempo buscando pistas absurdas le mareas para que no se llegue a ningún lado esa primera técnica y la segunda técnica pues una técnica todavía más sucia un grupo de extrema derecha presentó una querella basura por los mismos hechos por falsificación de pruebas contra Sánchez Manzano etcétera y entonces como ya se les escapaba de las manos la causa de Corocillán al final dijeron uy pero si aquí hay otra causa anterior vamos a subsumirlas y asumió el otro juez todas las investigaciones y se cerró todo le impidieron a las víctimas continuar con las denuncias judiciales de una manera absolutamente horrible bueno García Castellón yo no sé si el señor García Castellón nos escucha pero si nos escucha yo le diría que sería la mejor noticia que podríamos recibir los españoles en particular las víctimas del 11M que se reabra la causa pero ojo que no le mareen céntrese en las pruebas si le llega un señor llamado Villarejo hablando de una cabina en Siria dígale vale dejamos la cabina en Siria para luego ahora voy a centrarme en la mochila quien narices la construyó en que momento del 11M se construye pero vamos a ver en relación a la mochila lo único que tiene Villarejo es una opinión por lo menos en el documento bueno bueno el gordo tiene más que una opinión aquí no se trata tanto de reabrir el el sumario del 11M como de realizar o sea abrir una pieza separada sobre el documento de Villarejo y tomar declaración a las personas a las que Villarejo se refiere si se incorpora también hombre se podría llegar a la mochila si se incorpora también esta grabación y se toma declaración a los cuatro comisarios presentes pero yo veo que estamos todavía en una fase muy preliminar sería sería efectivamente la única buena noticia en este día bastante siniestro en el que solo hemos colocado a Soraya que venía colocada ya de fábrica por otro lado en fin Nuguel Ansulé Nuguel Ansulé Federico y vamos a saludar a los responsables de la farmacia de Ana Victoria Ujidos Álvarez en el centro comercial Bahía Center en Madrid porque allí tienen todos los productos de Nuguel Ansulé los que más nos gustan los que nos gustan también pero no tanto por ejemplo el champú polinesia que es de nuestros favoritos de los favoritos de la crónica rosa claro que sí y bueno también las ampollas las ampollas para los lugares un poco más complicados las estradas porque llega la primavera la primavera es letal para la alopecia quiero decir para la alopecia es fantástica y para el folículo piloso sobre todo el folículo sufre errores llega la primavera bueno pues las ampollas Nuguel Ansulé bueno vamos a cumplir con el rito informativo aunque confieso que me disgusta profundamente de hacer caso a que las autoridades estén utilizando a las víctimas para no averiguar qué pasó el 11M como ha pasado en estos 15 años pues hoy no es ninguna ninguna novedad Noelia pues no no lo es Federico bueno sin duda nos vamos a quedar con esa noticia de Miguel Ángel Pérez que es lo que da la luz de esperanza en este día pero tenemos que irnos también hasta la Puerta del Sol allí se ha llevado a cabo ya el acto solemne en recuerdo a las víctimas del 11M en este 15 de aniversario y tenemos también a nuestra compañera Alicia González Alicia muy buenos días qué tal buenos días con el repicar de las campanas a las 9 de la mañana en punto ha comenzado el primero de los actos de homenaje a las víctimas aquí en la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol se han dado cita a las asociaciones de víctimas el presidente dentro del gobierno el presidente de la comunidad y la alcaldesa para recordar a los 193 fallecidos de las víctimas y de quienes ayudaron aquel fatídico día de hace 15 años después turno para las declaraciones de los políticos ya dentro del gobierno regional es el primer 11M de Pedro Sánchez como presidente del gobierno pero no ha tenido a quien atender a los medios tampoco la alcaldesa Manuela Carmen aquí otros años si nos ha atendido aquí a los medios de comunicación si lo ha hecho el presidente madrileño Ángel Garreido que dice que el de hoy es sobre todo un día de homenaje y de recuerdo hacer perdurar la memoria de las víctimas de que nuestros hijos nuestras hijas aprendan en el colegio y en el instituto lo que es el terrorismo lo que ha significado y que ha habido muchas personas que han dejado nada menos que su vida por defender esto lo que todos disfrutamos que es el Estado de Derecho y que es la democracia y que es la libertad y por tanto yo creo que aunque hayan pasado muchos años y aunque sigan pasando muchos nunca debemos perder de vista esa memoria de las víctimas Pues el PP debería personarse ¿no? en esta causa para que no prescriba porque hemos oído antes a las víctimas que nos hacen puñetero caso y el PP que estaba en el poder cuando esto sucedió no ha hecho absolutamente nada nada excepto embrollar las cosas para que se aclare la cuestión Garrido que está teniendo un fin excelente podía despedirse de su cargo y a lo mejor ser senador con honores si además dijera como comunidad de Madrid donde sucedió la masacre los trenes de cercanías nosotros nos personamos si se abre la causa en la audiencia nacional queremos estar presentes para saber qué pasó porque no lo sabemos al margen de estos actos del 11M que son muchos hasta las 5 de la tarde hay actos a lo largo por Madrid para llenar los telediarios durante todo el día vamos a estar viendo a los políticos recordaré este día pero vamos a estar muy pendientes también del Tribunal Supremo se ha retomado el juicio por el proceso separatista hoy sigue declarando el que fuera el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos Manuel Castelví que es aquel que dijo que él sí que dijo que iban a haber actos violentos tanto al fugado Puigdemont además que le advirtió varias veces a Puigdemont a Junqueras y a Forn que era el consejero de Interior efectivamente pues está en estos momentos contestando ya a las defensas que van a tratar de encontrar alguna contradicción que eche por tierra esa declaración de que él les dijo que iba a haber violencia porque esa declaración pone contra las cuerdas a los que están sentados en el banquillo de los acusados ¿qué hace Torra mientras tanto? pues se ha ido al Valle del Arán ya sabes que el Valle del Arán sí que se suele estar representado porque está al margen de las tesis de los independentistas pues se le ha ido allí a decir que él va a respetar su riqueza lingüística y cultural hombre como se empeñan a aprender español y francés como las hijas de Montillas y las hijas de Montillas ya son trilingües pero en fin lo de Torra es una de esas excrecencias de la naturaleza que es como el pinatubo ¿por qué hace erupción el pinatubo? ¿por qué esta Torra? ya sabes que ellos van a tratar de hacer actos para intentar quitarle relevancia al juicio y acaparar un poco del foco de atención el interés que hay en el público catalán por lo que pasa en el Valle de Arán y estamos muy pendientes de Casteldefels allí 25 encapuchados hemos conocido hoy que asaltaron el sábado un centro donde están albergados 35 menores 35 menas que son menores que no están acompañados y que están tutelados por la Generalitat de momento no se conoce más pero sí se conoce que habría dos de las personas dos educadores y un interno que habrían tenido que ser hospitalizados qué barbaridad es una historia de bandas veremos a ver en qué queda bueno 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 vamos a salir de estas cosas trágicas tremendas aunque en la crónica rosa hay un hecho es una trágica comedia lo que le está ocurriendo a Alba Carrillo que de momento hasta ahora ha abandonado las redes sociales y el mundo de las telecomunicaciones bien es cierto que me imagino que a las dos menos cuarto participará en el programa de Son Sol sobrevoz nega en TN5 cadena que su madre está poniendo a parir desde primera hora de la tarde de ayer no es una buena influencia pariente no es una buena influencia pariente además le preguntaba si le dice 12 meses 12 causas y usted tiene hijas tú tienes hijas ¿no? ¿qué haces para defender a la mía? bueno ¿qué ha pasado este fin de semana para las personas que no hayan estado atentos de la crónica rosa? pues que ha cogido Courtois y ha negado a Alba no una sino tres veces ha negado a Alba que se ha asustado bueno pero ha dicho ni somos novios ni creo que volvamos a vernos no no pero ha dicho sobre todo es que no puedo ser estoy desbordado pero ¿qué está pasando? oye que flojito también pero claro la tensión de un guardameta del primer equipo del mundo quizá debería medirse de otra manera 26 añitos si es que héroes en el fútbol no queda ninguno bueno pues ha cogido Alba y ha publicado un mensaje incendiario en las redes sociales que va dirigido no solo contra Tibú sino contra todos los seguidores la afición del Real Madrid que la ha puesto a parir es uno de los muchos temas bueno pero son cuatro gatos yo al contrario siempre defendí que a Tibú le venía muy bien la agitación de Alba porque él es un tío más bien estático con grandes cualidades pues nos ha salido flojito y que en cambio Alba le alegraba la vida porque el sosazo es belga sí pues hay que hacer un poquito de coaching y Alba podría haber sido su coach no Alba ha salido rebotada porque dice después de lo que yo he hecho por este almuerdago ahora leemos ahora va y sale corriendo no le había dicho Lucía Pariente que los hombres son así bueno yo creo que ya lo he ido aprendiendo hablaremos de este mensaje hablaremos de otro mensaje el de Javier Calle que en redes sociales ya directamente se ha declarado a su novia a Alba Díaz sabes que la llevó a Bali al mismo sitio al que había llevado a su ex mujer por el precedente anterior que fue el matrimonio yo de Alba Díaz no me fiaría yo tampoco me fiaría pero bien es cierto que Alba como tiene 19 años me da la sensación de que lo que está haciendo es aprovechar el tiempo y tendremos que hablar también de los políticos y esas informaciones que hemos leído este fin de semana sobre residencias por un lado Alba Rivera que dicen que se iría a la finca con Malú es verdad que socialité y yo siempre cojo con pinzas dentro de todos mis respetos es el pelotazo de Zapatero lo de la piscina de una sola calle me tiene he mirado varios pisos esta mañana lo bonito es lo que se parece a lo de Villatinaja esta va a ser Villatinajón porque fíjate que es otro estilo dice esto cuánto pagan 600.000 euros por algo que vale más de un millón esto es 800.000 por algo que vale más de dos millones ¿qué pasa? que el resto es dinero negro tendrá que ver con Venezuela porque resulta que mira por dónde tenemos la misma conexión venezolana pero ya puestos a ser frívolos no tiene nada que ver los estilos de una casita con lo de los otros bueno esta empezó de alquiler madre mía madre mía las líneas rectas dale tiempo a nuestra pero yo estoy con la piscina la piscina de un carril dicen de una calle me imagino para que ya hace abluciones para el tema de la respiración y el canto acordaos que en Lanzarote le tuvieron que llenar la piscina yo lo que recuerdo es que es que el fantasma de zapatiesto o sea le sacaba una foto y no tenía sombra como los extraterrestres es cierto y seguro que lleva el dedo así en torcido es la mañana de Federico es radio después de